Víctor, este carnada es muy, muy chiquito, pero ¿para qué es? Es para agarrar pescado. Entre más chiquita la carnada, es más grande el pescado. ¿De veras? Sí, se llama mazo. Muy bien. White mazo. ¿Y qué tipos de pescado puede con eso? Sargo, embargo, zebra, spout feed, white crocker, yellowfin crocker. Muy bien, ¿y cómo está la pesca hoy? Está bien, magnífica. Saludos y gracias, felicidades. Gracias. Muy bien, este es el más grande. Es grandísimo, ¿no? Qué bueno, me alegro. Felicidades. Gracias. Gringo está aquí, hey, que es un sargo, ¿verdad? Un sargo. Qué bueno. Y este es en la carnada, los choros, ¿verdad? Un sargo. Otro. Qué bueno, Víctor. Cómo está la pesca aquí en el muelle de Huntington Beach, ¿verdad? Es muy bueno. ¿Siempre es así o no? Kenny time. ¿De veras? Sí, todo el tiempo. Muy, muy, muy bien. Y son buenos de comer? Sí. ¿Cómo le gusta preparar sargo al horno? Muy bien, felicidades. Gracias. ¿Qué tenemos? ¿Otro sargo? Sí. ¿Y con qué hay carnada? Lo mismo, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.